so here we are at the Monday 10th the second week of January, it's kind of crazy this month, you know nos trae medio al galope enero, pero bueno, ahí va entonces lo importante de esta semana, por supuesto, los datos de inflación del consumidor y del productor por eso el mercado está en cierta manera estable, nadie quiere adelantarse, especular información de inflación que insisto, no necesariamente nos importa la inflación, sino que eso puede hacer cambiar y dar un giro la política monetaria de la Reserva Federal, si fuera por el dato de inflación es un impacto de unos 20 minutos media hora y se terminó, lo que sí le interesa al mercado es cómo la Reserva Federal va a tomarse esa información ¿se esperan datos positivos para la economía? Sí, se espera que la inflación se mantenga o que baje un poquito pero no va a haber mucho cambio en cuanto al resultado, sino en cuanto al mercado si lo tome y lo considere situación del mercado del día de hoy es la siguiente, euro dólar cierra vendedor, estamos compras, la preferencia es compradora sugiero no sumarle compras a euro a menos que entremos otra vez a 1.13 uno trece diez ok so euro dólar is closing for the sellers right again, buyers preference like always but we're not going to add more buys unless we get above the 1.13 and the 1.13 10 for the euro dollar ok, so basically yes, buyers are preferred buyers on hold, no hedging no seller stops nada de venta, nada de posiciones vendedoras en esta zona esperando 100% al comprador con euro nada está cambiando es simplemente liquidación de posiciones de 1.13 cae el precio a precios compradores del 1.12 y más de lo mismo lo importante es eso no sumarle compra menos que entre al 1.13, 13 días ok so hold the buy on the euro try not to add any buy below the 1.13 that's the most important thing libre dólar cierra vendedor tenemos un máximo nuevo que es 1.36 lo cual es un precio igual comprador la preferencia es compradora este cruce cae no para liquidar libra sino para sumar nuevos compradores sugiero que en el caso de libra como ya tenemos compras esperemos una confirmación prudente por sobre 35.50 esto es 1.35.50 por sobre el cual podemos sumarle compras hasta 35.70 niveles compradores en libra tenemos todos desde 35.30 35.40 35.35 por eso es complicado dejar ventas pendientes o cubrirnos la preferencia es compradora no sumarle compra debajo de la cotización más importante de libra que es 35.50 es fundamental no recomendaría dejar buy a stop pero quien lo quiera hacer dejarlo idealmente en 35.55 con target 1 35.70 por sobre el cual ya entramos a 1.36 so if you want to buy a stop on the pound dollar the buy a stop second one is going to happen at 35.55 target 1 35.70 about 35.70 is going for the 1.36 one more time which again is a buy level ok we expect only buyers on the pound dollar dollar yen cierra vendedor ya cerramos una venta más o menos en dollar yen ahora vamos a seguir vendiendo dollar yen únicamente si pasa los mínimos intradiarios de 115.20 esto es 115.20 a 115.10 ok so dollar yen seller's only seller's preference we only going to sell below the 115.20 down to target 115.10 so through the laws of the day and that's it no buyers at this point with dollar yen dollar franco suizo cierra comprado está comprado las ventas es lo que se prefiere esperar vamos a vender debajo de 92.50 hasta 92.40 de 92.40 seguimos vendiendo hasta 92.30 esta es la cotización que esperamos para entrar ok so dollar suizo franc we are going to sell below 92.50 down to 92.40 and 92.30 with the dollar dollar suizo franc dollar car motivado motivadísimo estamos debajo de 1.27 por eso las compras son riesgosas no me voy a arriesgar ni aventurar a compras quien tenga compras sugiero que vaya cerrando prefiero que el precio suba a 27 y al momento que se devuelva vendamos en 26.90 hasta 26.70 26.50 26.40 26.30 así que por eso insisto insisto esperaríamos ventas en dollar dollar card no es de confiarse las compras debajo de 1.27 vamos a ver cómo reacciona ahora probablemente nos dé para nos dé para vender debajo de 1.26 70 si tenemos que ver cómo reacciona entonces conclusión lo que es base dollar dollar yen dollar franco dollar cap la preferencia estratégica es vendedora no quedarse con compras intradiarias sin cerrar entonces la estrategia en la final estrategia para dos suizos francos dólar canaria y dólar yen es para el vendedor para no tener ninguna intraday basis buy without even closing no es de confiarse en canadiense para nada como decís oro y plata preferencia compradora entrando a compra oro oro se dirige a 1800 gold is after 1800 y plata se dirige a 22 43 22 50 antes de 22 50 cerraría compras eso está claro so silver is going for 22 43 22 43 possibly 22 50 that will be the target area oro si ya está al 100% se nos viene una venta más en dólar yen posiblemente dólar cad ahora estaría bueno dejar un sale stop en el dólar cad pero ya intentamos vender en un precio de vendedor que no resultó y cancelamos hay que verse al 100 de mercado de hoy el mercado toma su ganancia y se retira así que vamos o sea podemos tomar otra vez el riesgo 26 60 dejarle el sale stop para salir a 26 30 26 30 40 posiblemente target todos 26 30 26 40 le dejaría so we can take the risk and 26 60 down to 26 40 y no si sube mejor porque vendemos con más fuerza desde el 27 no que no queden ventas en libra porfa y en euro solo estamos ahí voy a estar atento acá con el dólar cad y con el dólar franco suizo para que podamos hacer ventas ahí that would be very nice to sell dollar canadian and dollar swiss frank again no pasa nada con que crypto no crypto se va a 2.900 la ethereum y btc se va a los 30 y posiblemente 35.500 no tenés chance no 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 está a niveles compradores pueden seguir bajando claro que sí yes se lo ve según el historial se lo ve interesante pero no responde a la oferta y demanda como lo hace el mercado de divisas no es para confiarse con el historial el historial me dice compra ya pero también dice que puede caer a 40.000 y 35.000 no hasta que no entre el comprador acá no se entra y no es el caso el día el día de hoy don't even try you guys no no veo posibilidad bueno en cuanto que sí salieron bueno los datos de empleo europeos pero mercado no se enteró ni se enteró lo que pido lo que pido por favor es no comprar debajo de 1 13 bueno sí un día nos pase un poco pero bueno ahí vamos ahí vamos lo vamos a esperar sí hambre no